Muy conocido en el pago Este gaucho que voy a nombrar Cacho Franco el bailarín Chama mesero sin par Si andas por ciervo petizo Allí lo vas a encontrar Hombre leal y sincero Que jamás te va a fallar Hombre leal y sincero Hombre leal y sincero Hombre leal y sincero Hombre leal y sincero